Arranca PRI de San Ignacio su campaña en busca de la presidencia municipal. Cleófas Orozco Orozco arrancó su campaña en busca de la presidencia municipal de San Ignacio Cerro Gordo. Esto el pasado domingo, en su arranque de campaña, asistió a la delegación de Los Dolores, donde presentó a sus candidatos a regidores. De venir a escuchar las propuestas de los candidatos a regidores, propietarios y suplentes, respectivamente del PRI en el municipio de San Ignacio. Y aprovechó para llevar a cabo la pega de calcas y de publicidad. Previo a esto, los integrantes del equipo asistieron a una misa para pedir el éxito del proyecto. Para el candidato del PRI a la presidencia, el reto más importante que enfrente el municipio y él como candidato, es el fomento del empleo. Al respecto señaló. Indudablemente el empleo. Yo tengo la confianza en que el voto de la ciudadanía del municipio de San Ignacio va a favorecernos el 7 de junio. Yo tengo apalabrado con varios secretarios de Estado federal y del Estado en que vamos a hacer una bajada de recursos económicos a través de los diferentes programas federal y estatal para que con el capital volátil que existe de los habitantes del municipio para poder traer lo que viene siendo aquí el empleo. Pues decirles a todos los ciudadanos, a Nignaciencias que estamos dando la cara de frente, que mi campaña política no la he empezado en estos días, ni la voy a terminar en 50 días. Mi campaña política empezó desde que nací. Yo siempre nací PRIista y voy a seguir siendo PRIista. Yo no voy a cambiar ni de partido político ni de ninguna otra situación. Mi línea es la contundencia y el entusiasmo y realizar las obras públicas que en este caso ha dejado la Administración Pública Municipal de San Ignacio.